hola qué tal estimó amigos un saludo especial para todos ustedes y hoy así en este primer vídeo en el canal con chiquicorto el lunes vamos a conversar lo que ya lo hemos lo que hemos dicho en ocasiones anteriores pero una vez más demostrado con estadísticas con números reales y contundentes de por qué ecuador está viviendo estos momentos tan oscuros tan desalentados desalentadores está viviendo momentos críticos nunca antes visto en la historia y ustedes recordarán que los jóvenes así es tanto escuela bueno primaria y secundaria están abandonando los estudios así es porque nuestros jóvenes lamentablemente en este país decadente y fallido como es el ecuador no ven en el estudio una oportunidad para salir adelante ellos se preocupan por su familia y decir ve este de acá haciendo vacunador haciendo narco tiene dinero tiene lujo ven eso y quieren ganar dinero fácil así dinero fácil por eso abandonan el estudio y son reclutados por estas bandas y por ende sicariato delincuencia narco etcétera etcétera así es y aquí les voy a mostrar una tabla de cómo en las provincias se han salido se han salido el sistema fiscal y también del sistema particular o privado vamos a mostrarles para que ustedes se encuentren que ya tenemos listo el documento a ver ahí está ahí está a ver déjenme sacarles y ahí ahí se ve a ver mis estimados amigos vean lo que dice aquí el tema de los matrix de la matrícula aquí dice reducción de matrícula en 64.025 estudiantes régimen costa así aquí tenemos costa pero también en la sierra pero más en la costa se ve vamos a agrandar un poquito para que ustedes vean aquí vea aquí tenemos las provincias como de esmeraldas manaví los ríos guayas pero donde más se ve en los guayas en la provincia de guayas 28 mil 521 estudiantes menos que se han salido del sistema tanto fiscal del estado o como particular y privado en el 20 en el donde en el 2024 esos 28 mil 521 jóvenes donde creen que se van con las bandas aquí también tenemos en esmeralda 9 mil 135 manaví 8 mil 194 los ríos 7 mil 805 también tenemos el oro 3 mil 231 santa elena 431 y también en la sierra no por ejemplo en santo domingo 2 mil 406 pichincha no es tanto no en pichincha 726 en la sierra no tanto pero más así es en la costa en la costa que nuestros jóvenes se están pasando al lado oscuro como esta famosa película star wars al lado oscuro al lado malvado al lado ilegal se está pasando estos estudiantes y les digo esto es lo que hace la derecha esto viene funcionando desde el gobierno de lenín moreno moreno comenzó con esa decisión perversa diabólica y malvada del fmi de reducir el presupuesto en educación y salud así en educación y salud y vean desde que comenzó moreno ya los chicos comenzaron a votarse de las escuelas los colegios y no ve así estos jóvenes lamentablemente no ven un futuro porque es verdad muchos aunque no justificó van a decir de qué me sirve estudiar y sacarme el aire estudiando colegio luego universidad salgo como un profesional sea médico o abogado ingeniero o economista etcétera y no consiga trabajo porque eso es lo que estamos viviendo en la actualidad muchos profesionales inclusive no estoy hablando de títulos de tercer nivel incluso profesionales con maestrías con doctorado con phd no consiguen trabajo entonces los jóvenes así en los jóvenes al ver esto me voy a sacar la madre estudiando que sello 12 16 años para luego de tener mi cartón no voy a tener un trabajo entonces se dedican lamentablemente a esto y aquí lo aquí es lo que yo voy estas bandas conocen muy bien de sociología conocen muy bien de del tema socioeconómico de los estos chicos entonces qué dicen estos jóvenes ya les expliqué que las personas que ingresan a este mundo en las bandas van ganando mínimo 600 dólares mensuales para un sueldo 600 entonces un pelado de 15 16 años así ya 17 ya mayor de 18 19 no consigue trabajo bien estas bandas y se le acerca a ver si tú más estos encargos de trabajito o estas vueltas te voy a pagar 600 comenzando usted se pelado ver 600 dólares dices mucho y va a poder seguir subiendo de acuerdo al nivel de participación en esa banda si mi estimado amigo eso es lo que ha hecho la derecha les repito cómo se soluciona esto va a ser duro va a ser duro inclusive la persona que va a intentar hacer esto le van a tratar de dar vida así es pero el estado tiene que hacer presencia la oportunidad de darle arte cultura deporte buena salud buena educación oportunidades eso es lo que quieren los jóvenes oportunidades porque si a los jóvenes le dan oportunidad no se van a dedicar a estas bandas le vas a quitar el talento humano deja quitar el capital humano que va en estos momentos infinitos con estas bandas así mientras el gobierno la derecha esté gobernando los jóvenes van a seguir y luego se quejan de por qué la inseguridad a los narcos etcétera eso es lo que le queríamos conversar muchas gracias le me gusta crea los comentarios que piensen de esto y comparto nos vemos chao